Educación Física, episodio número 66. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que espero que te sean de utilidad o al menos te puedan inspirar para tus clases diarias, para tus clases reales del día a día. ¿Y por qué no? Pues también encontrarás un poquito de motivación. Estoy grabando en Arahal, Sevilla, pero esta entrevista fue grabada a finales de septiembre, también en Sevilla, junto a Manuel. Y te digo esto porque ahora te comento de qué va. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, como ya sabes, del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía, pues te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com En el día de hoy te quiero hablar sobre, o más bien, yo no te quiero hablar, bueno, te quiero hablar, pero no voy a ser yo quien hable, sino que va a ser Manuel, el que nos va a hablar de un nuevo deporte alternativo, el Ringgold. Manuel es el presidente de la Asociación Deportiva Ringgold, y nos va a hablar de este deporte alternativo realmente interesante, que también es muy cooperativo e inclusivo, que nace desde la educación física, con los aportes educativos que esto conlleva. Entonces, te invito a que descubras este nuevo deporte alternativo. Pero antes, ya sabes que si me quieres hacer llegar cualquier tipo de duda, consulta, elvalordelaeducacionfísica.com barra, contactar. Y la segunda cosa, el curso de expresión corporal sigue adelante. Y, bueno, hemos tenido en esta última clase, hemos visto el tema de la dimensión comunicativa, la segunda parte, y hemos visto los contenidos que componen esta dimensión, qué aspectos podemos trabajar, y por supuesto, ejemplos prácticos de todo ello. Echarle un vistazo porque realmente es interesante. No solamente está el curso de expresión corporal, sino que, como sabes, existen otras series de cursos como el de orientación, de evaluación, de programación, de TIC y educación física, de juegos con material reciclado, de gamificación, etc. Y tienes acceso a todos ellos por 10 euros al mes. Así de simple, así de fácil. Y si por lo que sea no te convence lo que ves, entra y lo que ves no cumple tus expectativas, no es lo que esperas, me lo dices y sin ningún problema y sin ninguna pregunta te hago la devolución del dinero. Así de fácil, ¿vale? Y, bueno, ahora sí, vamos a ver de qué se trata este nuevo deporte alternativo de la mano de Manuel. Así que os dejo con la entrevista. Pues estamos aquí con Manuel Martín, el presidente de la Asociación Deportiva Ringgolf y nos va a hablar hoy sobre este deporte que puede ser un recurso súper interesante para nuestra labor de maestro de educación física en nuestro día a día, ¿no? Así que, bueno, hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por haber querido estar aquí con nosotros y compartir en este podcast vuestra creación, que como hemos hablado es de una asociación, es una creación de un deporte alternativo, ¿no?, que nace de la Asociación Deportiva Ringgolf, ¿no? Es evidente la primera pregunta, ¿qué es el ringgolf? Pues el ringgolf es un nuevo deporte alternativo que nace en el centro escolar y nace porque una serie de profesores, entre los que incluyo, pues vemos la, bueno, pues una de las características más negativas, ¿no?, que vemos en el centro todos los días, ¿no?, que es la poca participación del alumnado en la actividad deportiva, en lo que se reduce. Se suele reducir la actividad deportiva, pues a un 20-30% del grupo clase, en el que, bueno, pues hacen los deportes colectivos más significativos que todos conocemos, los tradicionales de siempre, y el resto de niños, pues son niños que tienen menos habilidades motrices y que no encuentran el sitio para hacer actividad, pues se quedan atrás. Se sientan, bueno, pues no saben muchas veces qué es lo que hacer, tanto en el patio del cole, en el recreo, como en las actividades trascolares por la tarde, que se reducen poco menos que, bueno, pues a la música o a otro tipo de actividades muy poco relacionadas con la actividad física. Y fruto de ello, bueno, pues el aumento de la obesidad infantil con lo que nos encontramos, ¿no? Es muy característico que España, con las características tanto climatológicas como ambientales, sea, bueno, pues uno de los países de la Comunidad Europea con más obesidad, ¿no? Entonces, fruto de esto, pues empezamos a investigar, a trabajar en un grupo de profesores intentando buscar una alternativa a esto, y apareció el RINGOR. Y el RINGOR como concepto es un deporte colectivo, mixto, en el que, bueno, se intenta incluir a todos por igual, con lo cual hacemos que el juego sea muy fácil al jugar a un solo golpeo de balón con cualquier parte del cuerpo, eliminando la cabeza y los puños, que son, bueno, son un poco más sensibles en el cuerpo de los chicos. Y la idea es marcar gol en la portería y en el aro contrario. El aro está situado en la parte superior de la portería, y si marcamos gol en la portería contraria, marcamos un gol, y si marcamos en el aro contrario, pues marcaremos dos goles. Y al final, bueno, pues gana el equipo que más goles haya marcado. Así que por eso le titulamos RINGOR. RING es la parte inglesa de la palabra, es una palabra inventada, que significa aro en inglés, como ya todos sabemos, y gol, bueno, porque es el objetivo de este deporte. Bueno, Manuel, como estás comentando, veo por lo que comentas que, bueno, que el RINGOR tiene una grande, tiene muchas de las características que tienen estos nuevos deportes alternativos que están surgiendo desde la educación física, ¿no? Desde la propia educación, como puede ser el tema de la participación. Y es que muchas veces el tema de los deportes tradicionales se asocian a ciertos estereotipos, bien sea de chico, bien sea de chica, y hacen que muchos niños, pues, se vengan un poco atrás, ¿no? Y el tema de, como estamos hablando hoy del RINGOR, pues, puede ser un punto de partida cero. Es decir, nadie sabe qué es el RINGOR, lo empezamos a conocer, y los propios niños no pueden asociarlo a ningún tipo de estereotipo, lo cual me parece un punto fantástico a tu favor, ¿no? A favor de este tipo de deportes alternativos. La obesidad, por supuesto, que es un problema, bueno, sería para tratar, no en uno, sino en mucho poca. Y, bueno, me parece muy interesante el tema de que comentas que en la parte superior de la portería se coloca un aro, un aro, y esto hace que el niño tenga que decidir, ¿no? Tiene que aumentar la toma de decisión a la hora de marcar. Si marca por el aro, que tiene, evidentemente, una mayor complejidad, que se marca por la portería. Mi pregunta es, ¿el aro es, qué tamaño es el aro? ¿Es un tamaño pequeño, un tamaño mediano? Y otra pregunta, ¿el aro lo puede cubrir o hay portero y cubre la portería y el aro o no hay portero? En cada equipo juegan ocho jugadores hasta doce años, que es la edad de primaria, y a partir de doce años juegan siete. Y juegan, bueno, en primaria serían siete jugadores y un portero. Hay un portero que cubre esa portería y ese aro. Y el objetivo, como bien has dicho, es marcar en el aro, que es un aro de, bueno, un simple aro de psicomotricidad que todos tenemos en nuestros almacenes de educación física, pues colocado arriba en la parte superior del larguero. Y esos fueron nuestros inicios. Bueno, como hemos estado hablando también antes, el ringo es un nuevo deporte, tiene muy poco tiempo y en nuestros inicios, bueno, pues hemos empezado así, con un simple aro de psicomotricidad para que sea fácil también para el profesor de educación física poderlo implantar en su centro. Ya estamos con el prototipo de aro definitivo. Bueno, pues hemos trabajado con ingenieros y con empresas que nos han hecho el aro y, bueno, esperamos que en poco menos de un mes estén en la calle y podamos disfrutar también de ese prototipo de aro, con dos alturas diferentes, según los alumnos de primaria y secundaria. El aro en primaria está, justo como hemos dicho antes, sobre el larguero y el aro en secundaria, cuando salga el prototipo a la calle, como ya hemos dicho antes, está a unos 30 centímetros, por aquello de la altura de los chicos de secundaria, son más altos, entonces, para dificultarle un poco la defensa del aro, se ha subido el aro unos 30 centímetros, con unos muelles especiales hechos, como hemos comentado, para la ocasión. Así que, bueno, pues sí es verdad que hay porteros y que es muy importante el portero dentro del equipo. Ya todos sabemos muchas veces que de portero casi nunca se quiere poner nadie y en este deporte es algo característico, porque los chicos sí quieren ponerse de portero, se sienten importantes en la actividad, porque tienen mucho compromiso motor dentro de la actividad en este deporte. Muy interesante esto que nos cuenta, y evidentemente, bueno, mientras no sale ese aro oficial que está ya a punto de lanzar y en el que, bueno, pues supongo que habéis trabajado mucho tiempo, como bien dices, bueno, pues cualquier aro nos puede ser de utilidad para cumplir esta función, ¿no? Que al fin y al cabo, a nivel educativo, lo que se va a resaltar es esa toma de decisión, poner al niño en una situación en que tiene que elegir sí o sí si lanza a un aro pequeñito o lanza a una gran portería, ¿no? Evidentemente tiene premios distintos. Lanzar a portería es un gol, lanzar al aro y colar conlleva más riesgo, pero también conlleva un mayor beneficio. Con lo cual me parece súper interesante esa característica. Y nos ha hablado del aro, pero y a nivel de balón, ¿qué tipo de balón podemos utilizar? ¿Podemos utilizar cualquiera que tengamos allí en el material o tenéis alguno también hecho al igual que el aro? Bueno, pues el balón que era la figura principal del deporte, ya si nos pusimos manos a la obra desde casi el primer día, en la elaboración y en la fabricación del balón. Y es un balón, bueno, pues especial para Ringgold. Un balón de plástico que aparentemente parece un balón como cualquier de nosotros podemos tener en el almacén, pero no es así. Es un balón con unas características muy concretas. Tiene unos 200 gramos de peso, unos 73-75 centímetros de circunferencia, con un plástico, es un balón de plástico, con un bote dinámico que lo hace fácil al golpeo y un material de plástico que, bueno, que si golpeamos en cualquier parte del cuerpo de los chicos, pues no duele. Así que es un balón, además lo hemos hecho, también tenemos la intención de hacer el deporte lo más inclusivo posible y se ha hecho amarillo, florecente, como lo puedes ver aquí también, para, bueno, pues para integrarlo a los niños con alguna dificultad en la visión. Y, en fin, se ha intentado guardar, pues, todos los posibles detalles que ayuden en el juego a los chicos con este balón. Bueno, pues hasta ahora vemos que, bueno, básicamente necesitamos muy poco para poder practicar este deporte, con lo cual no es ningún impedimento el hecho de tener que necesitar materiales especiales. Aunque existe un balón especial y estáis trabajando en un aro especial, también a nivel educativo, pues podríamos comenzar desde prácticamente ya con lo que tenemos en el almacén. Porque, ¿qué dimensiones o en qué campo se suelen jugar? ¿Podríamos cambiar esas dimensiones o básicamente? Pues, también se estudió la forma de que el deporte fuese fácil de proyectar en los diferentes centros y se pensó en la pista de juego, la superficie de juego que casi todos tenemos en nuestros centros educativos, la pista polideportiva de 40 por 20, con sus dos porterías y sus dos aro, cada aro encima de cada portería, poco más. La verdad que para hacer ringgol se necesita muy poco. Es un deporte muy fácil de jugar. Los chicos en poco menos de una semana están jugando perfectamente, casi sin ayuda del profesorado, que eso también es una ventaja, porque lo hacemos mucho más autónomo a los chicos. Los chicos preparan ellos sus propios partidos, sus propias actividades y no necesitamos estar tan pendientes de ellos en cuanto a la reglamentación. Tiene reglas muy básicas, es muy fácil de jugar y en la superficie de 40 por 20 con dos porterías y un balón es más que suficiente. Estupendo, es decir que necesitamos nada para poder practicar el ringgol, pero que duda cabe que si podemos acceder a un balón un poco más específico, que también puede que nos sirva luego para otras actividades, además lo podéis encontrar en la página web de esta asociación y es probablemente uno de los pocos medios que tienen ellos para subvencionarse un poco toda la labor que hacen, que es bastante impresionante. Podéis visitar su web que era ringgol.es, ringgol.es, porque seguramente, Manuel, te habrán dicho en alguna ocasión o habrán confundido el ringgol con el ringgol, es decir, porque a mí cuando conocí este deporte la verdad es que lo primero que se me vino fue el ringgol, el arito, no sé si te lo han preguntado en alguna ocasión o lo han confundido o quieres aclarar que son cosas distintas. Pues sí, y además se da la característica, la casualidad y la anécdota que cuando comenzamos a intentar bautizar este deporte, pues empezamos a buscar por internet para que no se copiara con lo que ya existía, ¿no? Y es verdad que, bueno, dimos con la clave de ringgol que tiene su sentido, como ya hemos dicho antes, ring más gol, es la unión de dos palabras, una inglesa y una española, por aquello de que el objetivo principal es marcar goles en el aro contrario. Y es verdad que buscando, buscando, poníamos ringgol y la gramada de la web o de las páginas que nos salían eran ringgol, que es el deporte ya más que tradicional de hace mucho tiempo, en el que, como bien has dicho, se lanza el anillo al palo, o no, a la pica. Y si es verdad que más de un profesor nos ha dicho, bueno, pues no encontramos ringgol, nos aparece el típico aro con la anilla, nada y tal. Y digo, pues sí, pues busca bien, poned la L al final, que es muy importante la diferencia entre ringgol y ringgol. Correcto, una letra, una L, ringgol, ringgol. Y puede ser la clave para que si alguien lo busca, pues pueda dar con él y el deporte que estamos hablando, ¿no? Uno de los deportes o de las características, aparte este de la toma de decisión que hay a la hora de tú realizar ya el lanzamiento, otra de las características que me ha llamado la atención de este deporte es la cooperación casi obligada que se da en el mismo, ¿no? Debido a que creo que, corrígeme, creo que el balón no puede ser recepcionado de forma permanente por los niños, sino que tiene que ser golpeado y no pueden golpearlo en más de una ocasión. ¿Esto es así, Manuel? En el 90% del juego, sí. Hay un 10% que lo reducimos a la zona de área en la que el chico sí puede cogerla con las dos manos y recepcionarlo para lanzar obligatoriamente al aro. Es decir, durante el juego es un juego muy dinámico, el balón siempre está de un lado para otro, en lo que solo podemos golpear una sola vez, no podemos repetir el golpeo. Pero sí, si estamos en el área, pues utilizamos la recepción con dos manos y una vez que cogemos el balón con las dos manos, pues es obligado lanzar al aro. ¿Esto por qué nace? Bueno, porque nace desde el origen de todo esto, eso es los gestos más principales de los cinco deportes más característicos, más colectivos que todos conocemos. El ring goal tiene detalles del fútbol, tiene detalles del baloncesto, como hemos dicho con el aro, lanzando el aro, tiene detalles del voleibol, tiene detalles del balomano y algunos detalles también del rugby. Entonces, la clave del éxito principalmente está aquí, ¿no? Porque nosotros pensamos, nosotros hemos contado con esa ventaja, que conocíamos ya las aficiones y los gustos de los chicos, entonces era muy fácil acertar con ellos. Si ya conoces los gustos del cliente, es muy fácil acertar. Entonces, elegimos los elementos principales de estos deportes, los unimos y así nació el ring goal. Y si es verdad que el balón, bueno, pues siempre está de un lado a otro, pero sí que es verdad que en el área es posible cogerla con las dos manos y lanzar al aro con un tiro de baloncesto, que ya conocemos todos. Y también hay una característica que personalmente me gusta, que es que dentro del área el chico puede estar mucho tiempo o tiene el tiempo limitado. Es decir, una vez que yo recesiono ese balón en el área, primera pregunta, ¿tengo un tiempo limitado? Y segunda pregunta, ¿me lo pueden quitar de las manos o se comete falta? Y ya aprovecha si quieres, Manuel, y comenta así en algunas pinceladas sobre algunas reglas básicas o más principales que definan un poco el juego, ¿vale? Pues la regla más específica que podamos tener en este deporte, como bien has dicho, es dentro del área, ¿no? Cuando lanzamos al aro. Sí es verdad que una vez que el chico o la chica coge el balón dentro del área no puede ser tocado por ningún rival. Si es tocado por un rival es penalti, simplemente el defensor toque el balón que tiene cogido en las manos el delantero o le toque la mano o le toque el balón ya es penalti, no hace falta ni empujar, siempre que sea de forma intencionada. Y el chico que lanza tiene unos 5 segundos para lanzar. Una vez que pasen esos 5 segundos, si el chico o la chica no ha lanzado al aro o obligatoriamente, pues se le devolvería el balón al equipo contrario. Después tenemos pues reglas muy sencillas. La verdad es que la más específica puede ser esta. Después, bueno, como hemos dicho, se colpea con cualquier parte del cuerpo. Los saques son tanto con dos manos como con los pies. Da igual cómo se saque. Estamos hablando de un deporte eminentemente inclusivo. Podemos sacar con las manos desde arriba, desde abajo, siempre que saquemos con las dos manos como queramos para ayudar a los chicos y a las chicas a poder sacar como ellos quieran. Y tanto con las manos, como hemos dicho, también como con el pie. Con un pie, con otro, exactamente como queramos. Y después poco más. Después que las reglas son tan básicas que hay faltas, como en cualquier deporte. Esas faltas apenas surgen porque al tener tanto dinamismo en el juego es muy difícil que haya un golpeo intencionado para hacer daño. Con lo cual, bueno, pues además de estas características principales, pues poco más. Calculamos que en un par de sesiones los chicos están jugando perfectamente. De todas formas, en nuestra web, www.ringol.es Ahí podéis encontrar los recursos didácticos. Tenemos el reglamento básico, como son unas 20 reglas, con lo que resumen un poco el reglamento oficial. El reglamento oficial hablamos que son 28-29 folios. 28-29 folios, bueno, pues súper específicos del deporte. Pero para jugar con las 20 reglas que tenemos en la web, los recursos didácticos más que suficientes. Y además, para resumir más todas esas 20 reglas, hemos hecho otro texto, otro pequeño texto con 10 reglas para poder jugar hasta en una misma clase, en un mismo recreo, rapidísimamente. Un día, último día de clase que queramos, bueno, aprovechar y meter el deporte nuevo, también lo podemos hacer. Perfecto. Has hablado antes, Manuel, de que en secundaria habéis puesto una adaptación y habéis elevado un poco el aro sobre el larguero de la portería. Somos una portería de fútbol sala. Pero, ¿cuál es la edad más temprana que habéis practicado el ring goal y que os ha funcionado? Es decir, si yo estoy en primaria, por ejemplo, que en mi caso, ¿desde qué edad crees tú que podría trabajar este deporte? Porque además de un deporte, al final estamos trabajando unos elementos, unas habilidades motrices muy básicas, como el desplazamiento, el golpeo, el lanzamiento, la recesión, ¿no? Entonces, ¿desde qué edad habéis puesto en práctica este deporte y os ha funcionado? Es decir, ha sido práctico para los niños, no se han aburrido. Me alegra que me hagas esta pregunta, porque sí se nos ha dado más de un caso en el que los profesores, bueno, pues nos preguntaban, ¿no? El cuándo orientábamos a empezar. Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros después de la práctica, de la puesta en práctica, del día a día, nos dimos cuenta que en el primer ciclo de primaria eran demasiado pequeños para poder empezar con el deporte. Bueno, pues lo que todos sabemos, la apreciación en espacio-temporal no es la adecuada todavía, se están definiendo. Y, bueno, pues jugaban un poco menos que casi al rugby, porque iban todos detrás de la pelota, había poco orden, poca táctica. Y nosotros siempre hemos recomendado a partir de tercero de primaria, que son niños, bueno, de ocho añitos más o menos, poder empezar a jugar. Y tercero, cuarto, quinto y sexto en primaria. Y a partir de secundaria, los cuatro cursos de secundaria, bachillerato, y ya más que bachillerato, ya hemos empezado a jugar también hasta con adultos. Porque también vemos que puede ser una buena alternativa para enlazar con lo que hablamos antes con el tema de la obesidad para la edad adulta. O sea, que es un deporte para todos. Para todos, con mayúsculas, ¿no? Porque tampoco, como hemos hablado, tiene reglas básicas y también las habilidades que se requieren para jugarlo, pues también son muy básicas. Así que, bueno. Pues yo creo, Manuel, no sé si quieres hacernos un breve resumen. Me parece personalmente que es un deporte muy interesante, en el que, primero, es ajeno a estereotipos sexuales, ¿no? Puede jugarlo todo el mundo. No se requiere... Si un niño no se le da bien con el tema de golpear con el pie, pues puede hacerlo con la mano. Si un niño que por su tiempo libre está practicando fútbol y que tenemos también mucho de este tipo de niño, que en vez de golpear con la mano, puede golpear con el pie. Es decir, que aquí vale todo, pero el objetivo, al fin y al cabo, es que como solo le puedes dar un golpeo con el pie, pues, o con la mano, pues la verdad es que no va a haber el típico... Nosotros le llamamos chupón. No sé cómo se llamará en otras partes. Y, en fin, como digo, esto fomenta todo lo que es la dinámica, lo que es la dinámica del juego en sí. Y luego, como materiales básicos, una pelota, un aro y una pista polideportiva y poco más, ¿no? Con lo cual, me parece un recurso que podemos ofrecer o que dejamos aquí que la gente, pues, los que nos estén escuchando, esperemos que les sea interesante. Y para mí, personalmente, lo ha sido mucho. Y si tú quieres hacer algún tipo de resumen o así destacar algunas características básicas para convencer a esas personas que están conociendo ahora este recurso, de convencerlos de que lo pongan en funcionamiento, de que lo utilicen, porque, al fin y al cabo, ¿qué se pierde, no? Pues sí, bueno, después de todo lo que hemos dicho, que ya hemos puesto en valor que es un deporte cooperativo y, bueno, un deporte para todos en mayúsculas, sí queremos recalcar una reglamentación propia que hemos creado para el alumnado o, bueno, si algún profesor todavía tiene dudas de poderlo implantar en su centro y tiene algún alumno con algún tipo de movilidad reducida que casi siempre alguno tenemos, pues tenemos reglas específicas para ese alumnado de movilidad reducida para que ellos también se sientan partícipes. Bueno, tenemos anécdotas maravillosas de profesores de Educación Física que nos han llamado dándonos las gracias porque tenían alumnos que llegaban a la hora de Educación Física y con los deportes tradicionales no eran capaces de integrarlos y, bueno, nos envían vídeos mostrándonos a estos chicos, bueno, con andadores jugando a ringgol y, bueno, eso es una de las piezas más importantes que tiene este deporte puesto que, bueno, un deporte colectivo hay mucho pero tan integradores como este, bueno, hemos encontrado poco así que animamos también a, bueno, a decidirse al profesor o a poder desempeñarlo también gracias a reglas como esta. Después, si después de esto seguís teniendo interés, bueno, pues los recursos didácticos, como hemos dicho, estaban en la web, el reglamento básico, pero además de eso tenemos las unidades didácticas con todas las sesiones, todas elaboradas, adaptadas a la nueva ley educativa, en la que simplemente escribiendo un correo al correo nuestro de Ringgol, ringgol.es, os lanzaremos la unidad didáctica desde tercero de primaria hasta cuarto de secundaria, están todas elaboradas, así que no hay más que pedirlas por correo electrónico, mostrarles el interés y nosotros lo haremos llegar encantado. Además de esto, para facilitar también el juego y la puesta en práctica, la asociación de forma altruista regala los dos primeros balones a cada centro que se decida a practicarlo, sin costo alguno, y después, pues lo he dicho, que es un deporte, pensamos que, bueno, nace desde la escuela, con lo cual es una verdadera herramienta educativa, no nace como deporte de competición, a pesar de ello, ya, bueno, pues, el éxito que ha tenido en este primer año de vida, ha sido capaz de congregar a más de 22, 23 centros durante un día, en el primer encuentro escolar que se celebró en Sevilla, con más de 1.500 alumnos jugando a Ringol durante 12 horas y la asistencia de cerca de 4.000 personas. Así que, bueno, pues, estamos en el camino, seguimos creciendo, desde Andalucía se está exportando a otras comunidades de España y parte de Sudamérica, ya hemos empezado también a llevarlo a cabo por Sudamérica y estamos muy contentos con la acogida. Así que nada, lo dicho, encantados con el desarrollo del deporte y estamos en nuestros correos, en nuestras redes sociales para lo que necesiten todos los compañeros, por supuesto. Supongo, Manuel, que me ha llamado también mucho la atención el tema este que has mencionado de reglas adaptadas para chicos con movilidad reducida. Supongo que eso, que no lo tiene prácticamente, yo es la primera vez que escucho hablar de este tipo de reglamento adaptado con movilidad reducida dentro de un juego normal, es decir, tú puedes encontrar un reglamento adaptado para un grupo de personas que tienen cierta movilidad reducida, pero todas, pero dentro del propio juego de que haya reglas para chicos con movilidad reducida me parece súper interesante. Supongo que ese tipo de reglamento no lo podemos bajar de la web, que supongo que, bueno, que lo sepáis que es ringol.es y después también me ha llamado la atención el hecho de que regaléis dos balones a cualquier centro que quiera pedirlo sin coste alguno, si la asociación corre con los gastos, que no andáis muy bollantes, pero corré con los gastos, me parece una cosa genial y si alguien se anima a esos dos balones, ¿qué tendría que hacer? Pues tan fácil como escribir un correo a ringol.es mostrando interés en la actividad, en llevarla a cabo y poco más. Es que no pedimos nada más. Se le pasa un cuestionario muy básico con la información del centro educativo, con el profesor que esté llevando a cabo la actividad y es que no pedimos nada más. Muy bien, pues la verdad es que me parece una, bueno, me parece una acción bastante, bastante, bueno, bastante generosa y que, bueno, que todos podríamos aprovechar. Y poco más, Manuel, una última cosa, simplemente tenéis redes sociales, hemos hablado ya de la página web de ringol.es, hemos hablado del correo electrónico ringol.es, recordad, ringol con L, ringol, siempre ringol con L. Y, y no sé, por último, no sé si quieres mencionar alguna otra forma de que la gente se pueda poner en comunicación con vosotros. Pues estamos activos en las redes sociales, intentamos actualizarlos de forma semanal, estamos en Facebook con Ringol Deporte, si ponemos Ringol Deporte tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, pues encontramos Ringol, además de la web, y, bueno, pues ahí están todas las novedades. Ahora, por ejemplo, comenzamos la primera liga Ringol, la hacemos el 28 de octubre que comenzamos, y, por ejemplo, está toda la información de la liga, y todas las novedades que vamos consiguiendo poquito a poco están toda subidas de forma casi semanal en las redes. Así que, animar a los compañeros a que nos puedan visitar y que si gustan por supuesto que lo practiquen. Bueno, Manuel, pues a mí solamente me queda que decirle a los compañeros que nos escuchan pues decirle que todos los enlaces pues estarán en el artículo que acompañan a este podcast. Poco más, Manuel, solamente darte las gracias por invertir parte de tu tiempo en ofrecernos este recurso tan útil, creo, y tan, bueno, de forma tan, un poco especial, ¿no? Estamos faltos muchas veces de recursos de este tipo tan creativos y que pongan en alza todo el tema de la cooperación, de la integración, de la inclusión, de la toma de decisiones de que aumenten, ¿no? Y la verdad que muchísimas gracias por ofrecernos este recurso y espero que, bueno, espero que sea útil a todo el mundo y yo, desde mi punto de vista, no lo he puesto en práctica, de momento, de momento, pero lo pondré en práctica y es mi intención intentar ponerlo en práctica este año y así que, desde ya, a nivel teórico, me parece un deporte bastante interesante y os animo también a todos a que podáis incluirlo, como bien dice Manuel, en uno o dos días de estos últimos que tenemos en el trimestre, por si tenéis ya la programación hecha, incluirlo, a ver qué tal, a ver qué funciona, como una especie de prueba piloto, ¿no? Manuel, muchísimas gracias por, repito, ser tan generoso y ofrecernos este recurso educativo y nada más. Muchas gracias, Dikis, por habernos invitado al blog y, bueno, también agradecerte tu labor, ¿no? Que nos abre mucho la mente a todos y que también desvalora, así que también muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora que Manuel no nos escucha, pues, bueno, quería comentaros que además de todos esos recursos que ofrecen gratuitamente esas unidades didácticas y demás, pero que si queréis conocer de primera mano la experiencia de cómo llevar a cabo, de cómo secuenciar este deporte, de cómo sacarle y exprimir todo el jugo que se le puede decir, pues solamente me lo tenéis que comentar e intentaré hablar con Manuel y la Asociación Deportiva de Ringgold para que nos haga un curso específico de este deporte porque realmente creo que es muy interesante. Así que, ya sabéis, si estáis interesados solamente me lo decís y ya intento convencer a Manuel, lo engañamos para que nos pueda hacer un curso. Como siempre, soy todo oído para abordar aquello que realmente os interesa. En fin, señores, pues hasta aquí este podcast de hoy y como siempre espero que te haya sido de utilidad, que te haya dado un nuevo recurso y si es así y quieres compartirlo con alguien, pues estaríamos encantados de que puedas compartir el podcast para que, bueno, ofrecer otro recurso más, un deporte alternativo nuevo a otros compañeros, ¿no? Y si quieres ayudar también a que el podcast pues siga adelante y pues te invito a que dejes una reseña, una valoración de cinco, de cuatro, de tres, en fin, de las estrellas que consideres oportunas en iTunes o, bueno, si me escuchas desde Evo en Evo, si me escuchas desde Explique en Explique o desde cualquier, desde la plataforma en la que lleves a cabo la escucha, ¿no? Y muchísimas gracias por suscribiros a los cursos y hacer de este proyecto sostenible y sobre todo por estar ahí al otro lado porque sin vosotros pues nada esto tendría sentido. Así que te espero por aquí en el próximo programa y mientras tanto disfruta de la semana y del día a día. ¡Hasta luego! ¡Gracias!